Esteban, amigos, pues en medio de estas tormentas geomagnéticas que la Tierra ha experimentado durante las últimas semanas y que han provocado auroras boreales en toda la Tierra, los expertos dicen que este fenómeno va a continuar todavía algunos días y es que la NASA captó el momento en el que el Sol lanza intensas llamaradas que alcanzaron su punto máximo el día de hoy a las 12.51, de acuerdo con el observatorio de dinámicas. ¿La llamarada? En una llamarada, sí, se quemaron nuestras vidas. En una llamarada se quemaron nuestras vidas. Y miren que esta llamarada que surgió de una mancha solar que ha estado golpeando el planeta durante los últimos días, pues es clasificada como tipo X8.7, que denota las llamaradas más intensas. Entonces, pues ustedes se preguntarán, ¿y eso a nosotros qué? Pues las llamaradas y erupciones solares afectan comunicaciones por radio, las redes de energía eléctrica, señales de navegación y también representan riesgos para las naves espaciales y por ende para los astronautas. Entonces, es cosa seria, ¿eh? ¿Es por eso los apagones, entonces? No, y de hecho, ahí te va. No, eso es por incompetencia. Las tormentas geomagnéticas, una está pronosticada. Si llegara a haber una de tal nivel, creo que nos vamos a la era de las cavernas todos en seis horas. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tamaño es? ¿Ponernos papel aluminio en la cabeza? Dependemos del sol y vamos a vivir como planeta hasta que el sol quiera. Y si el sol se compromete de la manera que se ha comprometido en los últimos miles de años, no va a haber problema, pero el día que tenga alguna variación, pues por más que no circula y la termoeléctrica de tú, no, no, nada, nada. Ahí sí ya vamos a chupar faros todos. Tú, Roger, ¿qué tienes? Oye, Esteban, la unidad de policía cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana emitió seis recomendaciones para evitar que la ciudadanía sea víctima de cifras tapas durante este Hot Sale 2024, Esteban. Se va a llevar a cabo del 15 al 23 de mayo. Entonces, pues siempre verificar la seguridad del sitio web, revisando que comience en HTTPS y que exhiba un candado en la barra de direcciones. Entonces, proteger la información personal, esto es muy importante, Esteban, pues no compartiendo información confidencial, utilizar contraseñas seguras, mantener software actualizado y revisar las políticas de privacidad, así como registrar las compras. Esto es muy, muy, muy importante, Esteban, porque hay mucho Vival que se aprovecha de esto y de repente, chin, pues el lugar donde compraste, pues no era oficial o no era lo que esperabas y ya te bajaron. Te bailaron. Te bailaron con tu lado. Ya bailaste. Mucho cuidado. Resumen final. Resumen final. Resumen final.